daños materiales sumamente considerables fue el saldo que dejó un fuerte y aparatoso accidente registrado la mañana de este viernes aquí en tanto yuca veracruz el conductor de un vehículo centra nissan se impactó a exceso de velocidad contra un poste de la empresa telmex el cual derribó por completo en el lugar los hechos arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal quienes tomaron conocimiento y aseguraron el vehículo el cual fue enviado al corralón local de esta ciudad de tanto yuca veracruz puedes leer toda esta información más a detalle a través de nuestro sitio web en www.lavostantoyuca.com en un momento vamos a emplear toda esta información a través de nuestro sitio web en www.lavostantoyuca.com 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 ¡Gracias!